La Academia de Artillería de Segovia abrió este miércoles 12 de diciembre sus puertas para un acto civil. La entrega por parte de la Asociación Española contra el Cáncer de Segovia dio una beca de investigación en cáncer de mama de 135.000 euros a la doctora María Salazar Roa. Además, la Junta Provencial hizo entrega de los premios V de Vida a los Panaderos de Segovia y a la Academia de Artillería, en ambos casos por su estrecha colaboración con la Asociación. Al emotivo acto acudieron la citada doctora, acompañada de su jefe de grupo Marcos Malumbres, la presidenta nacional de la AECC, Isabel Oriol, y autoridades de Segovia, además de las delegadas y voluntarias de la Junta Provincial de Segovia, con su presidenta Concepción Díez a la cabeza. Comento Díez a la 270 de diciembre. ¡Suscríbete a la ácr inglesa! Gracias.